El juzgado de atención permanente de San Juan de la Maguana dictó prisión preventiva como medida de coerción contra Rafael Emilio de los Santos acusado de asesinar a su pareja, la profesora Ángela María Moreta Miguel Ángel Geraldo tiene todos los detalles sobre este feminicidio Al nombrado Rafael Emilio de los Santos le fue impuesto un año de prisión preventiva por el supuesto asesinato de la referida educadora además de tres meses de prisión por porte de arma de fuego de manera ilegal Con dicha decisión, el juzgado de atención permanente acogió la solicitud hecha por parte del Ministerio Público El juez de la instrucción acogió la petición del Ministerio Público y se le impuso 12 meses de prisión preventiva por la vinculación con los hechos y las evidencias que fueron presentadas Nosotros presentamos también una segunda medida de coerción por posesión ilegal de arma de fuego en la cual también se le impuso prisión preventiva Como Ministerio de la Mujer nos sentimos conformes fue precisamente lo que solicitamos al juez en la audiencia y entendemos que estamos iniciando un proceso y vamos a conseguir que él sea condenado a 30 años De su lado, familiares de la oxisa dijeron sentirse inconformes con la medida ya que no descansarán hasta que éste sea condenado a la pena máxima Que por favor las autoridades hagan justicia No quitaron a Ángela por el simple gusto porque él le dio la gana No la mató y ahora ¡Hagan justicia! ¡Ay, mi hermanita! Por tanto, nosotros no vamos a descansar hasta que esa persona le caiga la pena máxima y él pague por lo que hizo No tenemos conformidad todavía porque él no ha empezado a pagar nada cuando empiece a pagar entonces nosotros nos sentimos conformes Lo que sí estamos confiados de Dios que Dios va a ser la justicia de Dios va a ser la más fuerte En tanto que Eduardo Roa abogado del imputado solo se limitó a decir que por el momento no tiene algún argumento para dar declaraciones a la prensa Por el momento no tenemos no tenemos argumentos para darle a la prensa En su momento nosotros le vamos a explicar con lujo y detalle todo concedente al proceso ahora no es el momento Rafael Emilio de los Santos deberá cumplir la prisión preventiva en la cárcel pública de San Juan de la Maguana Miguel Ángel Geraldo CDN